Vamos, vamos Rafael, yo campeón, te quiero ver DJ Kovic no mira por TV, veneré por TV Vamos Rafael, yo campeón, te quiero ver Rafael, vamos Rafael, vamos Rafael, vamos Rafael No me importa Bernaldez, no me importan los reyes Vamos Rafael, yo campeón, te quiero ver Rafael, vamos Rafael, yo campeón, te quiero ver Rafael, vamos Rafael Vamos Rafael Rafael, yo campeón, te quiero ver Rafael, yo campeón, te quiero ver Rafael, yo campeón, te quiero ver